Argentina avanza. Educación. Programa Libros para Aprender. El presidente Alberto Fernández recorrió las instalaciones de la empresa que distribuirá los ejemplares. Más de 11 millones de libros escolares y obras literarias llegarán a estudiantes de escuelas públicas. El objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Economía. Asistencia para productores afectados por la sequía. El ministro Sergio Massa lanzó créditos y ayuda fiscal para afrontar los daños provocados por el clima. Un nuevo fondo rotatorio de 5.000 millones de pesos está destinado a pequeños productores. Argentina avanza. Cuando uno aterriza en Argentina tiene que saber algunas cosas. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina. Nuestro mundo.